Isla, ¿qué está sucediendo y por qué estamos a la orilla de la carretera? Peligrosamente a la orilla de la carretera. ¡Ah! Es que... ¡Mijail! Ya, se está te vayando en el carro. Yo dije que mi gente iba a bajar hasta el carro, ¿verdad? Ya que estamos alzando. ¡Sí! Lo extraño es que estamos las dos mujeres afuera y Mijail... ...frescamente sentado... ...contemplando... ...como vienen los carros en contravía. Ahorita mismo son las... ...12 y media del día, como pueden ver. Estamos bajo el sol de India... ...con posibilidad de lluvia, como pueden ver. Por los carros que vienen en contravía... Exacto, eso debería de entrar en invierno. Y como ven, hay una barrera entre ambos carriles... ...que ellos no deberían sencillamente omitir. Pero ellos la omiten. ¿Tienes miedo de catropear a nuestro chofer? Aquí está nuestro chofer... ...peligrosamente cambiando la llanta. ¿Quién quiere tratar de cambiar la llanta? Y Mijail... ...de nuevo, fresco con una lechuga... ...al lado de la carretera. ¿Quieres saber mis habilidades mecánicas para cambiar? ¿Qué habilidades mecánicas? Yo sé cambiar una llanta. ¿Quién persona sabe cambiar una llanta? ¿Tú sabes cambiar una llanta? Claro. Nunca lo he hecho, pero sé hacerlo. Yo sí. Voy a sacar la licencia, ¿qué hay que hacer? Pero sí, entonces... ¿Por qué me viene a mí? Me viene a la barra que está cambiando la llanta. Porque no tiene nada de entretenido. La carretera, con numerosos camiones viniendo. Porque más entretenido tu cara de preocupación, güey. ¿Verdad? Míralo. ¡Ah! Hizo un tranque de cerrado. No, ¿por qué no? Es el éxito. Pero esto es súper rápido. Yo creo que él quiere ir a un lugar acá para que le arreglen la llanta. Claro, con ese huequero en el que nos metimos en antes. ¿Cómo no? Eso no pasa, pero es que... ...guarare, no sé, que buscan un lugar más trágico. Yo ya ni andaría en pasar eso. Si alguna vez... Es la carretera, what the fuck? O sea... Si alguna vez se han quejado por las carreteras en Panamá, los invitamos a que visiten India. O sea, ¿y las de Costa Rica? Sí. Los invitamos a que visiten India. Conozcan las carreteras de India. O sea, es... Los cuales son caóticas. Están decintes, creo que esas... Observen el tranque, ¿eh? O sea, no, o sea, de serio. Estos dos carriles son para venir. Los que están del otro lado son para ir. ¿Por qué solamente hay uno para un día? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación no comprendemos aún de este país? Como el por qué la gente sencillamente omite... ...las carreteras, las señales de tránsito... ...y por qué no se están haciendo cambios de luces. ¡Vaya guapo! Los hombres sensuales de este país. Sí. Color negro chamuscado. Sí, muy muy sensuales, ¿verdad? Ya casi. Es una vez que tiene tantos sueños. Diga hola, Ramesh. Es un video para Panamá. Ay, yo he podido dar, yo tengo un wipe para limpiarle las manos. Voy a buscarlo. Guau. Me encanta el aporte que tú haces al cambio de la llanta. No, sí, es fatal. No, sí, es fatal. Es como una enfermera, así que... ...y me ayuda a ayudar. Gracias a... ...Codresh. Patrocinador platino de... ...Aicio de Juliet. Y el fresco como la lechuga ya. Mija, ahí les sorprende. Él es que está demasiado sueñado. Asumimos que está dormido aún. Sí, Ramesh, you're going to be the one to... ...innaugurate. Premier. Premier. ¿Vuede ser el primero? Yo creo que tampoco se dice premier. Premier es como cine, pero no. No te sé cómo en India se deben abrir las cosas. Ah, es que vienen en paquetitos individuales. Ya que cada una, ya que son todas... ...contra idiotas. Hilda, ¿cómo se debe abrir un paquete en India? Ah, sí. Se abren así. Bueno, es que este tenía cosita para abrirla así. Pero, o sea, jamás... El otro. Este también, boys. Pero, o sea... Gracias. Estábamos usando ahí. O sea, era, dije... ¿Quieres abrir que papitas? Ley, whatever. Es, dije... Ay, come on. No, no saltan pusieras. Lámenla a mí. Nada, eso puede. Nosotros en Panamá intentaríamos abrirlo por aquí. ¿Cierto? Yo no. O sea, sé claramente que hay rayitas como ketchup. Nosotros en Panamá... Aquellos que no utilizamos los dientitos... ...mean decir, me. Exacto. Intentaremos abrirlo por aquí. Porque para eso está esa cosita. ¿Cierto? No es como el ketchup que no tiene la cosita. Entonces, by default, no tiene que abrirlo por aquí. Sería bastante trágico tener que abrir este paquetito tan chiquito de... ...de cosas. Entonces, en India... ...no se puede abrir por ahí. Ya que todos son como... Childproof. ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Y rock! La llanta nueva. La llanta vieja. Manejamos hacer esto y ser vivos. ¡Woo! ¿Ves? Claro, en serio no tienen camiones. ¡Ve, ve, ve! ¿Y como ese que viene detrás? Guerra Mesh. Yo no creo que querrán correr un poquito hacia adentro. A ver. Entonces, se movió como un metro y medio o dos metros. Y dejó las maletas por allá. Y le tuvimos que ir al rescate de las maletas. He descubierto que nuestros videos son extremadamente largos. ¡Wai! Yo creo que este sea cabrilo así. Como pueden ver, todos los paquetes en India son Childproof. Esto es para él, qué lindo. Bueno, pero es pegar la llanta sucia. Y en la coqueta. Este fue el reporte de la carretera hacia Delhi, de vuelta. En este camino sí hay cosas, aparentemente. Gracias al cielo, hay gente y cosas que nos pueden ayudar en nuestro momento de necesidad. Ah, enfoca eso. ¿Qué es ese animal? O sea, a ver. Sí. Es como un tigre ñeque. Como un jabalí. Ñeque. Ñeque. Un roedor. Como cosa de tigre. Qué feo. Es fatal. Bueno, este fue nuestro reporte, así que nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao, Bilda! Y el fresco de Mijail. Míralo. Ahí está Mijail. Nota que están viendo que estamos en un video. Por favor, nota eso. ¡Nota eso! Sí, claro. Claramente están viendo que estamos grabando. ¡Adiós, por YouTube! ¡Chao! ¡Chao!